Después de que salieron a la luz unas imágenes del cantante Manuel Mijares en silla de ruedas, la preocupación de sus fanáticos se fue hasta los cielos. Ahora se dio a conocer que el intérprete de 53 años de edad fue intervenido de su rodilla en un hospital en Chicago y Illinois en Estados Unidos. Al cantante le pusieron una prótesis de titanio. Uno de sus colaboradores más cercanos reveló que esta cirugía se debió de realizar desde hace 10 años atrás. Sin esta prótesis, Manuel Mijares tenía dificultades para caminar. Incluso él tenía fuertes malestares aún estando sentado. Por si algunas personas desconocían esta información, esta es la tercera operación que ha tenido Mijares en su rodilla. La primera fue en 1973 y la segunda en 1996. Según lo que se reveló, Mijares no podía salir de su casa sin portar una rodillera. Él sentía mucho malestar al estar sentado y al pararse. Aún así, el cantante prefería aguantarse antes de realizarse una cirugía. Mijares no quería que lo interviniera porque mínimo tenía que tomarse dos meses de descanso. Él lo que más deseaba era no parar sus presentaciones. Y es que cada vez que veía una fecha probable para operarse, su carrera tenía un segundo aire otra vez. En las dos operaciones anteriores, al cantante únicamente le acomodaron la rodilla. Pero en esta ocasión, el equipo médico decidió que ya era hora de ponerle una prótesis de titanio. Esto para que su rodilla pueda tener un sostén y le pueda durar muchísimo más tiempo. Lo único que sí le pidieron los médicos al cantante es que por favor baje un poquito de peso. Para que en esta ocasión, su rodilla y la prótesis aguanten más. Actualmente, Manuel Mijares se encuentra en plena recuperación. Con esta prótesis, él ya podrá tener una mejor calidad de vida. Poco a poco, el malestar se va a ir yendo. Y así, él podrá volver a bailar como tanto le gusta en sus shows. Otra de las cosas que también le preocupaban a Mijares, además de operarse, era tener que viajar a Estados Unidos en plena situación actual. Lo que no quería era viajar a Estados Unidos y contagiarse. Pero algo que le dio bastante tranquilidad, es que aseguró que las cosas allá tienen un mayor control. Aún así, con todo y recuperación, Manuel Mijares seguirá dando sus shows. Probablemente en estos él permanezca sentado. Porque definitivamente no puede permanecer tanto tiempo de pie. Él necesita utilizar una silla de ruedas. Y si quiere pararse a caminar un poquito, tiene que usar un bastón. La cosa es que no debe forzar la prótesis. De lo contrario, no se va a adherir a su cuerpo como lo necesita. A través de una pequeña entrevista que le hicieron al cantante a las afueras de Televisa, él confesó que durante muchos años estuvo jugando fútbol americano. Un deporte bastante desgastante. Por esta razón aseguró que en las primeras ocasiones, le hacían intervenciones un poquito más sencillas. Pero en esta ocasión, sí o sí le tenían que poner esta prótesis de titanio. Afortunadamente, Manuel Mijares se encuentra súper bien. Lo único que falta es que pase poquito tiempo. Para que pueda recuperarse completamente. Y así nos pueda deleitar con sus shows. Donde definitivamente disfrutamos cada segundo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.